¿Cómo están? Yo soy la Chef Linda y hoy les voy a enseñar algo que a mí me fascina, me recuerda a mi infancia, a mi abuelita y a todas esas mañanas que corríamos a la panadería a comprar algo dulce. Son estas famosísimas orejitas de hojaldre. No hay nada más sencillo. Además de que el hojaldre lo puedes hacer en casa con harina, mantequilla y un poquito de agua, simple y sencillamente necesitas azúcar, canela, harina y hojaldre. Con eso vas a tener un postre delicioso. ¿Empezamos? Por aquí estoy estirando mi hojaldre, me estoy ayudando de un papel encerado con un poquito de harina. El chiste es que quede lo más parejito y finito posible. Esto es porque como vamos a enrollar toda esta capa de hojaldre para formar las orejitas, necesitamos que sea delgadito porque si no llegan a quedar un poco crudas en el horno. Acuérdense de precalentar su horno. Generalmente para todas las recetas con que lo precalienten 10 minutos a 180 grados lo van a hacer muy bien. Y fíjense qué fácil. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar con agua nuestra masa y también vamos a mezclar azúcar y canela. Vamos a poner aquí la canela. Gran parte del azúcar, no toda. Pueden utilizar un azúcar morena, moscavada, refinada, realmente la que ustedes quieran. Vean nada más. Esto ya huele a casa. Uf, qué delicia. Fíjense, solamente con agua. Y es bastante agua porque lo que yo quiero es que se pegue muy bien el azúcar con la canela. Aquí está. Y ahora sí. Azuquita y canela. Bastante para que toda la mezcla tenga muy buen sabor toda la masa. Ok. Ya que está de esta forma, lo que vamos a hacer es enrollar. Entonces empezamos por un lado, luego por el otro lado y vamos a hacer como un pergamino. Les sugiero que antes de cortar la masa, si tienen oportunidad en casa, congelen un poquito este rollo. De esta forma sus orejitas van a quedar más parejitas. Quitamos el exceso de harina y volvemos a pintar en este punto la masa. Yo lo voy a girar un poquitito para poder trabajarlo mejor. Lo voy a volver a pintar y lo que voy a hacer es empanizarlo en azúcar. Qué sencillo y qué rico es hacer este tipo de recetas. A mí me encantan. Y miren, primero quitamos la primera capita, que es la orejita que nos va a quedar como más gordita. Y la vamos a colocar sobre una charola con papel encerado. Llévenlo a su horno precalentado a 180 grados entre 15 y 20 minutos. Cuando toda su casa huela a canela y mantequilla, me lo van a agradecer. Nos vemos aquí en...